Hace varios siglos, en el norte de África, el joven Andrócles era esclavo de un hombre muy malo. Esclavo Andrócles, ¿sí? Este es el pastizal que tienes que limpiar. ¿Todo este pastizal? ¿Y para cuándo lo quiere? Para mañana tempranito, pero si no puedes. Me va a dar un par de días más, ¿verdad? Tu cuello probará el filo de mi daga. ¿Y está muy filosa esa su daga? Claro que está filosa. Está tan filosa que ya me corté mi lengua. Pero oiga, oiga, no me va a dar machete para cortar. Utiliza tus manos, Inú. ¿Qué? ¿Mis manos? Andrócles, preocupado por las amenazas de su amo, decidió escapar. Aunque eso pudiera significarle la muerte. Es que si me quedo, me mata. Y si me escapo, me mataría igual. Al menos, escapándome, salvaría la vida y sería libre. Así, Andrócles caminó y caminó y caminó, noche y día, para alejarse de su amo y, de ser posible, volver a su país. Después de varios días, Andrócles llegó a un desierto. Y empezó a sufrir hambre y sed. ¡Ay, mamita chula! Lo quedaría por un pozal bien fresco. Unos taquitos, unos taquitos. Una mihorchatita bien fresca. ¿De plano se siente usted muy mal, señor Andrócles? Tengo la lengua que parece lija. ¿No tendrá una botellita de agua por allá? Híjole, qué pena. Pero no. Se la quedo a deber. Voy a morir acá. Mejor no se muera, señor Andrócles. Y siga usted caminando. ¿Eh? No debería contarle, pero en mi guión, dice que acá adelantito, hay una cueva donde podrá descansar. ¿Cómo? ¿Una cueva? Sombra. Agua. Agua. Sombra. ¡Órale! Pero qué cueva más chida. Ay, aunque huele un poco apiscahuado. ¿Te gusta mi cueva? Pues sí, tío locutor. Pero si yo no he dicho nada. ¿Eh? ¿Cómo? No. Ha dicho usted nada. Entonces, ¿quién fue? Ay, mamita chula, señor leoncito. Usted no se me vaya a comer. Mire, mire que yo, yo soy puro huesecito. Que no tengo nada de carnita. Que yo voy a sufrir mucho si me come. ¿Tú qué vas a saber de sufrimientos? Pues, pues, de momento nada. Pero en cuanto usted me coma, seguro que lo voy a aprender. Mire, si tú me quitas de mi sufrimiento, prometo no comerte. Claro, claro, claro. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo clavada una espina. Ah, en el corazón. Ah, ya sé. Es mal de amores. Es una leona que no lo pela. Pues yo, si quieres, le hago de Celestino. No, no es una espina que tengo en mi carro. Ah, 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 es eso. Pues, tranquilo que yo ahorita mismo se la quito, ¿eh? Pero tranquilo, tranquilo, tranquilo. No se vaya a mover mucho. Mire que yo no soy cirujano, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Despacito. Despacito. Con cuidado, con cuidado. Con cuidado porque... Cuidado. Cuidado, güeyito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ya, ya, ya, ya! Mire, estaba bien grande. Ya, ya la tiró, ¿eh? Gracias. Gracias, desayuno. ¿Eh? ¿Cómo que desayuno? ¿Pero por qué desayuno? Pero si no dijo, pero no, ya que no. Más tarde, el león le hizo un regalo a Andrócles, en agradecimiento por haberle quitado la espina. Poco a poco, fueron tejiendo una amistad irrompible. Y aunque pertenecían a especies distintas, aprendieron a quererse como hermanos. Sin embargo, Andrócles no era completamente feliz. Sentía que algo le faltaba. ¿Qué te pasa, Andrócles? Hace días que te noto triste. No sé, león. ¿Sabes qué? Creo que extraño estar entre otros humanos. A pesar de que te convirtieron en esclavo y te vendieron como a un kilo de tomate. Bueno, bueno, bueno. A esos humanos no los extraño en absoluto. Pero a los que se portaron bien conmigo, a eso sí que los extraño. Entiendo. Ha llegado el momento de despedir. Y lo correcto es que regreses con los tuyos. ¿Sabes qué, león? Creo que te voy a extrañar, compañero. Y yo a ti, amigo. Pero tan mala suerte tenía nuestro amigo Andrócles, que apenas iba llegando a Roma, cuando fue descubierto por un soldado. ¡Eh, eh, eh, Hele! ¡Alto ahí, esclavo! ¿Esclavo? Pero, ¿dónde está el esclavo? A ti te estoy hablando, Andrócles. No te hagas pijiji. ¿Yo? ¿Pero yo qué hice? Te escapaste de tu amo. ¿Qué crees? ¿Que no me he enterado? Es el viejo chismosito. ¿Y qué le vino con el sargüeno? Fue el mismísimo emperador. Y ahora, por andar de chismoso, menos que te perdone. ¡Vámonos, Hele! ¡Ay, ay, 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 con respeto. ¡Emperador! ¡Emperador! ¿Quién me grita de esa manera? ¿Qué? Señor emperador, yo no sé cómo se deja tratar así por un soldadito como este. ¿Quién eres? ¿Qué tanto hablas? Es el esclavo fugitivo, emperador. Yo mismo lo acabo de atrapar. ¿Sabes qué? Va borracho. ¿Eres borracho? No, emperador. Es este hombre que no deja decir mentiras. Y además, lo ha llamado Arruendero. ¿Arruendero yo? Que lo encierren en el calabo. Y además, mañana lucharás por tu vida en el coliseo. ¡No, no, no! ¡Pero es eso mentiras! Arruendero yo. Solo porque me gustan algunos chismes de gladiadores. Tenía gracia a estos esclavos. ¡Esclavo! ¡Te llegó tu hora, esclavo! ¿Estás listo para pelear en el coliseo? ¡Ay, pero cómo quiere que esté listo! ¡Pero si lo matan ahí a uno regacho! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡No te agüites! Es más, para que veas que soy buena onda, te voy a prestar mi lanza para que te defiendas. ¿Pero contra quién tengo que pelear? ¡Contra un león! Y ya te lo tenemos bien preparadito. ¿Salsa verde, no? ¡No! Lo hemos dejado sin comer tres días para que cuando salgas te mate rapidito. ¡Ay, mamá, sí! Y es más, a pelear. ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Pero no me te agacho! El pobre Androcles tenía tanto miedo que ni siquiera podía sostener la lanza. Y se puso a rezar y esperar que el león lo matara. De pronto, pasó algo increíble. ¡Androcles! ¡Amigo mío! ¿León? ¡León! ¡Sí! ¿Pero qué haces para acá? Hace unos días me han atrapado. Y mira que pensé que era lo peor. Pero gracias a eso, ¡he encontrado a Androcles! ¡León! ¡Órale, león! ¡Un abrazo! Soldado, ¿no se supone que el león debería comerse al esclavo ese? No sé qué pasa, emperador. Ese chisme sí se lo debo. ¿Me estás llamando chismoso? No, ¿cómo va usted a creer, emperador? Pero si quiere, se los traigo a su presencia para que ellos mismos le cuenten ese arhuende. Buena idea, sí. Traedos a mi presencia. Enseguida. Después de que Androcles le contó su historia al emperador, éste quedó tan sorprendido que le concedió la libertad al esclavo. Y le permitió vivir en la ciudad el resto de sus días. Y la leyenda cuenta que desde entonces fue muy común ver a los dos amigos caminando juntos por las calles de Roma. Y la leyenda cuenta que desde entonces fue muy común ver a los dos amigos caminando juntos. Y la leyenda cuenta que desde entonces fue muy común ver a los dos amigos caminando juntos.